El gobierno del estado de Coahuila y el ayuntamiento de Monclova trata con la trata, rompiendo cadenas contra la trata de personas. Recuerda que tu denuncia es muy importante, llama al 066, tu llamada es totalmente segura y anónima. Unidos con todas las fuerzas contra la trata de personas. Gobierno del estado de Coahuila, una nueva forma de gobernar. Y por un Monclova próspero y con porvenir, Administración 2014-2017.